¡Suscríbete al canal! 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 NABRA NABRAPOT Uff ¡GETRAKAR! ¡Ja! ¡Uuuh! ¡Wiii! 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 ¡Nyeng! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Tik-tik! ¡Ketelekaan menang! ¡Gaput! ¡Wii! ¡Para teko! ¡Wii! ¡Ihh! ¡Kuat baaanget! ¡Marem banget! ¡Motornya nampak! ¡Gek! ¡Oh, Ketelekaan! ¡Motornya nampak! ¡Gek! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Guarro, guarro Guarro El súdudu cuide Pulang El súduju El súdu!, El súdu El ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!